Buenas tardes desde Texas Public Radio. Yo soy Pablo de la Rosa con las noticias más destacadas del día. Gracias por acompañarnos. Un informe de la Unión Americana de Libertades Civiles o ACLU de Texas critica cómo la presencia de la patrulla fronteriza afecta la vida diaria de los residentes del Valle del Río Grande. El informe Los daños de la patrulla fronteriza en la vida diaria a lo largo de la frontera de Texas encontró que el 61% de los residentes dijeron que evitan ir a lugares por temor a encontrarse con la patrulla fronteriza. El 39% dijo que los encuentros con la patrulla fronteriza interrumpieron o impidieron sus rutinas diarias. Más de 3,000 agentes de la patrulla fronteriza operan en el Valle del Río Grande la cifra más alta de cualquier sector en Texas. El ACLU realizó 152 entrevistas con residentes de RGV desde septiembre de 2021 hasta mayo de 2022. Los cierres de casos en los tribunales de inmigración están en camino de llegar a casi medio millón de casos este año fiscal. El Transactional Records Access Clearing House, o TRAC, informa que los cierres de casos hasta ahora en 2023 son un 85% más altos que en un periodo comparable en 2019. TRAC también predice un nuevo número récord de casos entrantes al Tribunal de Inmigración este año fiscal. Sí, continúa el ritmo de nuevas presentaciones. TRAC dice que los cierres de casos necesitarían duplicar los niveles actuales para mantenerse al día con las nuevas presentaciones. El arresto de la Corte de Inmigración es de casi 2.1 millones de casos, un 62% más desde que el presidente Biden asumió el cargo. Pete Arredondo, el ex jefe de policía del distrito de Uvalde, ganó una apelación que mejoró su designación de baja. El grupo de expertos no partidista Texas 2036 informa que la apelación mejora la baja menos que honorable de Arredondo. No está claro cuál es su nueva designación de descarga. Las agencias de aplicación de la ley utilizan un informe de despido para describir cómo se separó un oficial. Los oficiales despedidos generalmente reciben etiquetas de baja más bajas. Arredondo fue despedido de la policía distrital en agosto pasado luego de ser señalado como el comandante del incidente de la masacre del 24 de mayo. La American Cancer Society otorgó 4.1 millones de dólares a UT Health San Antonio para lanzar un nuevo centro de investigación de equidad en salud. El Centro Avanzando Equidad de Salud abrirá este mes para responder a las graves cargas de cáncer que enfrentan los latinos en el sur de Texas. El centro unirá a los investigadores académicos con la comunidad para ayudar a reducir las disparidades de salud en las tasas de cáncer y enfocarse en los factores que impiden que los latinos busquen atención equitativa. Los latinos del sur de Texas corren un riesgo desproporcionadamente mayor de padecer cáncer de hígado, cuello, uterino, vesícula biliar y gástrico. Esto ha sido TPR Noticias al Día. Únase a nosotros nuevamente mañana para obtener más noticias del día. Yo soy Pablo de la Rosa. Gracias por su sintonía. El apoyo para TPR viene de Texas Mutual Insurance Company, un proveedor de compensación para trabajadores comprometido a ayudar a los negocios de Texas a ser seguros y sólidos. Obtenga más información sobre cómo Texas Mutual ayuda a proteger a las empresas y las personas en texasmutual.com. Diagonal Better.